Ella nos verá pistear Una doble p... Tengo labios, sin embargo nunca es suficiente amor Entonces no voy a delinearme tal cual mi forma Sino que en el centro Lo voy a exagerar un poquito Hacia afuera Pero un tag El labio abajo es el complicado Porque yo tengo como el labio Que ves que si yo hago así El labio sigue acá Entonces lo quiero bajar y a veces termino como El payaso maldito Vamos a evitar eso Ay que bien me está saliendo todo para vos No lo puedo creer Feliz Pensé que sería un desastre Vamos a reforzar Y rellenamos un poquito acá El Ruby Who Classic, total Classic style Este de Mac Es un classicón Para los rojos de la vida Vamos a hacer Vamos a usar este Bueno ahí tenemos el vocor Rojo Y este es un tic que me dio una diva De la televisión argentina Llamada Moria Kazan Que nos enseñó que cuando uno se hace una boca así Hay que hacer esto para sacar el excedente Y no pintarte los dientes Que siempre hay como Un poco polémico los bordes Ponés un poquito de corrector Un chin Y en el mejor de los casos Esto no es para esto No me reten los maquilladores Pero voy a hacer esto así A mí me gusta mucho Ella toda Nivel Amor Fanatismo Todo Pero amo mucho su look Amo mucho lo que impone Y sus make ups Que suelen ser entre naturales Pero a veces aparece tipo Con bocas así Y es Beyonce Que señora ¿verdad? Que señora Soy muy fan Por supuesto por mi trabajo Del mundo de los videoclips De los videoclips Pop De las siglas pop Gaga, Beyonce Y sus maquillajes Son los que más me divierten Y en mi propio mundo musical Juego mucho con los maquillajes Aparezco como súper distinta En los videos De hecho cambio mucho el pelo Ahora lo tengo de este color Pero de pronto aparezco súper rubia En mi último videoclip Tengo como todos rizos Medio marrones Medio ochenteros Cambio mucho de maquillaje Y de pelo Porque para mi el mundo del pop Es como Son personajes al final Sos vos La cantante Pero te permite tanto juego Tanta cosa El tipo de música Que es el pop Que es muy divertido Cambiar mucho de maquillaje Vamos a Voy a mostrar un poco De la realidad De que esto también le pasa A la gente Me gusta mucho la paleta Y no la quiero cambiar Pero mirá el horror Dicen que es mala suerte Pero No creo en eso Cargamos primero marroncitos Para marcarnos El pomo Este es un momento que me encanta Que es el siguiente ¿Dónde está? 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 Mirá vos que Hermosura Y acá tenés ya Todos los tonitos Los tonos rosas Que acompañan muy bien Al rojo de la boca O sea, yo creo que ahora Hay que Apostar al rosa En La sonrisa Súper Súper alta Casi como en la ojerita Ahí Y acompaña muy lindo La boca roja Moriría por saber Los secretos de belleza Por ejemplo De Cher Cher Que Ídola absoluta Y ella ha impuesto Mucho de lo que hoy Vemos, usamos Nos parece normal usar Ella en los noventas Fue como la bomba Para mí total La revolución Aparecía con esos cascos Con piedras Esos vestidos Con esos escotes Esas espaldas Sus maquillajes Su pelo Ella para mí es una ídola Y me encantaría Tener una conversación Y saber todos sus secretos De belleza Yo no me pongo un ritmo Me pongo tres ¿Por qué es esto? Porque uno hace una cosa Otro hace otra cosa Otro hace otra cosa Y de pronto sos Una araña Y esto es así Vamos a empezar por el primero Sacamos el excelente Y haces esto Yo tengo bastante pestaña Entonces hay que ir con cuidadito Porque lo peor que te puede pasar Es mancharte Que no suele pasar A mí me encanta poner En las pestañas de abajo Pero Si me pongo Me mancho la ojera Así que no Pero si ustedes quieren y pueden A mí me gusta mucho Como queda el rimel abajo también Si al miraste el primero Haceme caso Anda por otro A veces te tiene otra formita Por ejemplo Entonces Aporta otra cosa A la pestaña Cambia un montón Darte una mano con otro rimel ¿Sí, no? ¿Verdad? Mirá Ya la mirada es otra Y si sos muy valiente Y tenés tiempo Yo Te recomiendo ir por una tercera vuelta De otro rimel Nivel locura Ya es esto Pero vas a ver Empecé probando Empecé probando Dije Pero tengo pestañas Si le doy Si le doy Y Entre Probar cosas nuevas Esto fue lo que más me quedó Porque hace muchos años Que Que hago esto O sea Siempre me pongo muchos Muchos rimel Pero miren como cambia ¿O no? Vamos a hacer El último paso Y para una boca roja Realmente Esto es fundamental O sea Esto no se negocia ¿Vos tenés que La boca roja? Vos tenés que Sellar Ese trabajo Sí o sí Yo lo hago con esto Y aparte refresca Está bueno Y amor Estamos ready Para el party Y quedás así Regi Empoderada Te pones el look Que te guste Y salís a matar Con tu boca roja Bueno amores Espero que hayan disfrutado Este maquillaje Y Lo divertido es esto Pasarnos tips Divertirnos con eso Pero lo único cierto Te lo digo así Es Que cada uno Encuentre su belleza Y la manera de sentirse Bonita Bonito Sexy A su manera Yo me siento sexy La verdad También cuando me saco El maquillaje Y lo digo muy en serio Porque es tu cara Porque sos vos Porque Es lindo también Mirarte al espejo Y quererte así Como sos Sin todo esto encima Y cuando te lo pones También empoderarte con eso Bueno amigos de Vogue Gracias por acompañarme En este secreto de belleza Espero que lo hayan pasado muy bien Y si quieren ver más contenido Como este Ya saben que hacer Soy Lali Un besito Ahí está Ahí está Ahí está Los tips de Lali Lo que sea Y lo último No uno ni dos Tres Exacto Tres 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 Yo no lo sé de eso Pero o sea Yo lo máximo que había visto Era dos Dos De dos diferentes Es como básico O sea No me sorprende tanto Pero tres Viene ahí Igual viene ahí Es que sí Todo se trata de Darle Darle Exacto Y bueno Más ella tiene pestaña Exacto Como ella dijo En la pestaña Y la boca Es lo que más le hace Se marcan los ojos como tal Y todo ese tipo de cosas Ahí está Pero me llamó la atención Que dejó eso para el final Y no lo hizo en cuanto Se puso la sombrita Cada quien Cada quien se acomoda Como mejor Le parece Me gustó Bien Pues nada Eso fue todo Con la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y verán nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Te cuenta Que esta noche Te suelto